Por estar mirando al cuartón y atención, puso a la fiesta el pico del perro Y espero que no se ofenda, pero dudo que lo venga a parar Como le hicieron Lucia, de compra de sedad No había visto nada, hay objeto que vino, se plantara Deseado si no lo compras, ni con dinero ni nada Ni conciente guás cargada No va a correr el caballo, la mirada se congelaba No había todo mi idioma, vino de español, le dirán después Si tiene dudades, déjame a ver tu fe Como le fue en Compostela No le gustaba ir a ti Siempre lo miré adelante No se ocupa siña, de oro cubano, el cuartón es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante, pascola de la ayudante Para los podrillos que nacen Solo pongo por ahí en la barra No se ocupa siña, de oro cubano, el cuartón es elegante La barra de vieja cantina Maribald me tomó licor Me pregunto si tiene una pena Con su desilusión, con su amor Me pregunto la copa, se pide Y cuando está fuerte, se piensa cantar Que sea feliz, de veras que sea Lichosa Se casca con él, destino tan cruel Es mi amor, será su esposa En la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor La torre de blanca cabilla Las campanas sin que anunciarán La alegría de una moda del pueblo Las campanas cuartía doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo Todos los caras se redoblarán Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea Dichosa La final, la alegría Los dueños de la perecita Lavantan los costos Venden esperando sus fuerzas El cadete de monstruos No es dejo ir por delante Luego fue y los alentos Les pistan los relojes La cadera les ganó El rubro y sus armas Las paquiales fueron a pagar Unas paquitas de aderir Se acabaron los paqueros Así, sí, sí, sí ¡A todos los pistoles! Tiene sus brazos Ten enredados en mi cuello De mi mente Yo no la puedo alarmar Si esta noche Yo pudiera hablar con ellos Y mañana tampoco la vuelvo a ver Y el sol, el sol, el sol El lloroco no se quema sus